¿Piratas? ¿Piratas? Humanos compatriotas, al parecer, están reportando que unos piratas... ¡Sí! ¡Piratas! Están asaltando las plataformas de Pemex. ¿Qué pedo con los piratas? Antes... Existen aún los piratas, compa, maldita. O sea, hay mucha gente que después de los piratas del Caribe quieren ser piratas, cabrón. Van a reclutar más gente que los cárteles de la droga, güey. Mucha gente quiere ser el capitán Jack Sparrow. Maldita sea, compatriotas, aunque no lo crean. La jornada reporta... ¡Piratas atracan cinco plataformas de Pemex! Traían sus cotorros en el hombro. Acá, pata de palo, barba roja, barba negra, púbicos verdes. ¡Broso! ¡Oh, compatriotas! Dice aquí, suman 19 robos a instalaciones de la petrolera este año. ¡Ah! O sea que no es nuevo. Van varias veces. ¡Maldita sea de eso hablaremos! Como en nuestras pinches narices el capitán Jack Sparrow mexicano que la versión mexicana es, en lugar de Jack, Juan, Juan Espárragos. La versión mexicana de Jack Sparrow es Juan Espárragos. Anda saltando las plataformas de Pemex. Ahora resulta que los piratas aman el petróleo, cabrón, el crudo. ¡Maldita sea! De eso hablaremos, maldita sea. Si ves esto en Facebook, deja tu like. Si me diste estrellitas, muchas gracias. Si ves esto en YouTube, suscríbete, maldita sea. Que el silencio nos está pinche matando. Compas, en este video te voy a hablar de esto. Y aparte, pues te voy a comentar lo de, pues, la captura de Rafael Caro Quintero. Iba a subir video de esto ayer. De hecho, lo grabé y todo. Quedó chingón. Pero lo subí y me lo censuraron por el tema, el título. Yo creo, la miniatura, las etiquetas. Por eso dije, ah, mejor no lo subo. Y ya mejor mañana, pues, te comento lo que pienso con la captura de Caro Quintero. Al final de este video, compas, pero... Primero esto, compa, que me cagué de risa. Piratas en México. Y que venían en sus pinches barcos así. Así, bien del siglo XVII, XVIII. Pinches barcos, bien vergas. Compatriotas. No, más viejos. ¿Cuál pinche siglo XVII, XVII? Los piratas son de más pinches antaños. Compatriotas. Suman 19 robos a instalaciones de la petrolera este año. ¡Ningún detenido! Es que te digo que los piratas, pues, son cabrones. Por eso son piratas. Escurridizos. Si no me creen, ahí está el pinche Jack Sparrow. Maldita sea. En Cantarell, Campeche, la mayoría de hurtos, dicen trabajadores. Reportan daños en tableros y puertas y saqueo de equipos de comunicación. Vaya, vaya. Los piratas andan buscando el walkie-talkie, la radio. Porque los piratas quieren tecnología. Quieren el internet, compa. Vendigos, piratas. A ver, tú mándame. Mándame la pata de palo que es la nueva que compraste. A ver. A huevo. ¿Cómo serán los piratas mexicanos? Para empezar, ¿son piratas mexicanos o son piratas de esos somalís, compa? Que ahí es industria. Ahí es pirata, es industria. Es como los cárteles, compa. Compatriotas, a ver, hay que darle click a la nota, maldita sea. Dice aquí, piratas atracan cinco plataformas de Pemex en Campeche. Piratas modernos atracaron cinco plataformas satélites de petróleos mexicanos, Pemex. En la sonda de Campeche, con la que suman 19 en lo que va del año. Además, por este delito no hay personas detenidas. Pemex, informaron autoridades de la empresa estatal. Voy a creer que... Y no hay ninguna pinche lanchita. Ahí pónganle a un pinche tambo. Córtenlo, pónganle un motorcito de algo. Y ya... Con eso persiguen a los infelices. Bien armados los piratas. A ver, hay que seguir leyendo. Porque yo no lo puedo creer, compa. Voy a creer. De acuerdo con datos proporcionados por trabajadores, la noche del jueves, asaltaron las instalaciones conocidas como satélites. Es decir, donde no hay personal a bordo. O acuden solo a realizar trabajos de mantenimiento cuando se requiere. Ah, ok. Ya voy entendiendo. Estos pinches piratas a lo mejor no tienen armas. Y por eso atacan estas plataformas que no son abandonadas. Pero pues no hay gente ahí. Porque son plataformas satélite. Que para qué... No, quién sabe para qué vergas sirven. Yo creo que es para mantener ahí, tener vigiladas las plataformas donde sí hay gente. Porque recordemos que hay plataformas muy grandotas donde trabajan cientos de personas. En esas plataformas es donde suceden las explosiones, los accidentes. De hecho, ser trabajador del petróleo es de los trabajos más peligrosos. Es muy recurrente los heridos y las muertes. Porque, güey, no es ningún chiste sacar pinche petróleo del subsuelo, cabrón. Esa mierda es... A geólogos tienen que meter ojo ahí porque si no vale verga. Algo muy complicado. Algo maravilloso. Si tú alguna vez te interesó... No me ve gente joven. Pero si eres joven y te interesa todo eso, me mete solicitudes a Pemex. Yo conozco a gente que desde morritos... Yo quiero ir y tocan puertos y aferrados. Y hasta que chingan, órale, cabrón, mete a Barrera en una puta plataforma. Pero lo logran. Dice aquí... Sustraen herramientas y equipo de comunicación. Las bases satélite que fueron asaltadas por los piratas se ubican principalmente en el campo productivo Canterel. Y fue en la instalación de acá al metro. Donde realizaron destrozos y se llevaron cables. Obvio. Se llevaron los cables, palquilo, el cobre. Yo que soy barrio. Les he dicho mil veces que yo soy de barrio forajido, barrio salvaje. Estoy vivo de milagro. Robar cable es algo que todos hicimos. Bueno, por lo menos yo cuando era niño. Nos metíamos en la casa abandonadas. ¡Cobre, güey, palquilo! Ya nos peleamos. El pinche cobre ahí carando los cables. ¿Qué les puedo decir? El Maca era un pinche salvaje. Era. Sigo leyendo. Dice aquí... Y se llamaron cables y herramientas. Más tarde subieron a la superficie a CalDB en la que rompieron puertas. Entre ellas la del tablero de seguridad y control de pozos. Y sustrajeron equipo de comunicación además de herramientas y cables. También saquearon las instalaciones a Cal de Shunf Alpha y a KT-1. En las que los piratas arribaron a bordo de embarcaciones ribereñas con motor fuera de borda. Justamente lo que imaginé. Pinches planchitas pendejas con motores pequeños ahí. Y fueron a robar bola de ladrones asquerosos. Y digo... Mierda, ¿por qué no mandaron una pinche patrulla ahí con motor de lavadora? Chaca, chaca. Mínimo, cabrón, pinche. Ahí yo he visto gente muy creativa que hace lanchitas con cualquier mamada. Compatriota, sigo leyendo. Los saqueos fueron reportados la mañana del viernes. Cuando trabajadores de Pemex y de otras compañías llegaron a las plataformas para llevar a cabo los trabajos de mantenimiento. Con estos cinco atracos ascienden por lo menos a 19 los eventos de piratería. Aunque se desconoce el monto de lo robado, pero tampoco hay detenidos por ninguno de estos robos. Las cifras oficiales refieren que los nueve hurtos en la sonda de Campeche se han perpetrado en plataformas y ahí las menciona todas. Compatriotas, ¿ustedes qué opinan? Pinches piratas. Sí, compas, como lo escucharon. Jodidos piratas, malditas. ¿A qué sigue, compas? Vikingos. Van a llegar pinches vikingos a Puerto Vallarte. Van a ser destrozos. Van a violar a nuestras mujeres. Van a robar nuestra riqueza. Se van a apoderar del territorio. Los vikingos, cabrón. Y espérate. Y espérate que luego siguen los gitanos. No te creas. ¿Aún no existen gitanos? ¿Hay gitanos en México? Yo veo que en la televisión salen muchos gitanos. En la televisión, en estos pinches canales de cable que aman ver las mujeres mexicanas. TLC, esas mamás. ¿Por qué hay reality shows de los gitanos en Estados Unidos? ¿Porque son personas bien loquillas o por qué? Y yo me pregunté, ¿hay comunidad gitana en México? ¿Ustedes conocen gitanos? Es muy interesante esa comunidad. Son muy interesantes los gitanos. Por eso yo le dije a mi novia, hoy hay gitanos aquí en México porque me gustaría ir a visitarlos y cotorrear. Porque están bien pinches locos. Echan fiesta. Y son bien trabajadores. Solo que no tratan bien a las mujeres, los gitanos. No las tratan muy bien. ¿Qué digamos, compa? ¿Qué estoy diciendo? Estoy hablando de los gitanos. No sé. Compatriotas, antes de irnos chingados y que nos salgan más piratas. Hazme el carón, pinche pirata. Hay que revisar qué dice la República de Oriente Furiosa y Bautista de Twitter. Caro Quintero, compatriotas. Pues ayer, como les dije, iba a subir video. Me lo censuraron. Pero, compas, sí. Por ahí me mandaron mensajes. Maca, no va a hacer video de la captura de Caro Quintero. Sí lo hice. Pero me lo censuraron, compa. Pues, ¿qué les puedo decir? Este sujeto ya cayó. Según es un perro. Un perro por ahí estuvo olfateándole y llegó con él. Y si no fuera por el perro, este sujeto aún estuviera escondido ahí entre los matorrales. Y él ya hubiera escapado. Compatriotas lo detuvieron. Caro Quintero. Los gringos ya se están relamiendo los bigotes. Los gringos ya lo quieren para allá. ¡Aviéntenlo! ¡Aviéntenlo ya! ¡Vámonos! Nosotros lo queremos. Y los mexicanos, espérate. Espérate. Aquí tiene cuentas que pagar también. Pero estoy seguro que los gringos van a decir. ¡Nel, compa! Aquí tiene cuentas más graves. ¡Aviéntenlo! Y pues yo creo que lo van a aventar. Lo van a aventar a los gringos. O sea que no le gusta a los narcos mexicanos. Porque a lo mejor canta. Pero ¿quién sabe? No creo que cante Caro Quintero, compas. Pues ese es de los chidos. De los narcos legendarios. Esto fue noticia mundial. En todas las televisores del mundo salió la noticia. Cayó, como dicen los gringos, a Lord. Lord Rock Traffic. Traffic Lord. Nada de cómo mamá le dicen. Pero sí fue noticia en todo el mundo. Ya están las imágenes donde el güey sale ya ahí apañado en el cerrillo, ahí huyendo. Ya está, ya lo movieron al tambo. Ahí va a estar. ¿Qué va a pasar? ¿Quién sabe? La gente está diciendo. Y él ya no tenía tanto poder. ¿Por qué lo agarran? Al parecer aumentó la violencia en el estado donde estaba. Porque güey comenzó otra vez a hacer de las suyas. Así de compatriotas. Compatriotas igual no era un narco que era, no se compara con el Mencho o con otros. Pero compras igual ya lo apañaron. Y eso es bueno para la sociedad mexicana. Compatriotas, así está la cosa. ¿Ustedes qué opinan? Comparte este video. Yo fui Macalá Cash. Siempre a la izquierda, perre. Sé patriota. Te recuerdo que siempre visites la página de TikTok que se llama México Inexplicable. Ya tiene 227 mil punto dos seguidores. Y esta cuenta se abrió nada más hace 16 días. De hecho, ya queremos que esta cuenta le pongan anuncios para ganar varo. Pero tiene que pasar un mes. Así de adelantados estamos en esta página de México Inexplicable. Chécate las historias. Están muy, muy buenas. Está creciendo. El link que te direcciona directo a esta cuenta de TikTok en la descripción. Comparte este video. Ahora sí. Siempre a la izquierda, perre. Centro izquierda, no. A la izquierda. Izquierda, izquierda pegado a la pared. Maldita sea, burro.